Vamos a grabar las fotos que hay en la cámara en el disco duro de este ordenador Cable, tienes que tener el cable y enchufarlo al puerto USB que es este Enchufas este cable aquí y cuando lo enchufas el móvil, tiene que decir conectar a PC Solo carga, dispositivo multimedia, almacenamiento USB Yo voy a usar este, dispositivo multimedia Un almacenamiento USB es un disco duro Transferir archivo cuando se está conectado Pues le voy a dar aquí Y ahora dice conectado como dispositivo multimedia Y ahora el ordenador tiene que decir algo Todo lo que quieras, pero el ordenador tiene que decir algo Tiene que decir que lo ha detectado Ahora, ¿cómo sé que está enchufado? ¿Dónde está? Pues le voy a dar aquí Al explorador de archivos Y me voy a ir a Abajo aquí Equipo Este ordenador tiene un disco duro que es el disco local C Que es donde está todo Mira, se ha abierto automáticamente este programa sin que yo le dé Este es Orange Sal y CTE es el aparato Es el móvil, ¿vale? Está por defecto el ordenador para que haga esto Pero yo no quiero que haga esto Tiene un disco duro, tiene un disco duro de recuperación Por si se te joroba Tiene una unidad de CD que he metido un CD Tiene otro disco duro Que yo tengo las cosas en otro disco duro Y tiene aquí el móvil ¿Lo ves que tienes un iconito ahí? Le das Y ahí pone Almacenamiento USB 1,77 GB Disponibles de 2,24 Entro Y me salen una serie de carpetas Que son las que hay en el móvil, ¿vale? Pues Android The Thin Gallery Bueno, la que tiene las cosas es The Thin No ¿Se ha de sí? No ¿Por qué es The Thin? No lo sé Le han puesto ese nombre Será dispositivo Mira, vamos a buscarlo Vamos a ser curiosos ¿Por qué las carpetas de imágenes se llaman The Thin? Yo lo sé, lo que ha preguntado Joder, el del tirón ¿Por qué me sale? ¿Qué es The Thin? ¿Y por qué no debes tocarlo? No viene lo que significa The Thin Yo quiero saberlo No, no, no Como que ya está Nos seguimos buscando Si viene ¿Cómo se llama? Estoy grabando Aquí alguien dice algo Que es un archivo The Thin Significará Device Que dispositivo Sea lo menos cámara Bueno The Thin es un estándar universal Creado por no sé quién No sé cuánto Archivos The Thin Son archivos digitales De imágenes de cámara Mira, es una carpeta Llamada The Thin Pero no dice lo que significa Bueno Que no, que no Que no dice Que yo quiero saberlo Significado The Thin Digital Cámara Imágenes Imágenes digitales de cámara Y M Será Memory Digo yo Memoria Claro Memoria Hay una página Que te vienen En todas estas cosas Ahí está Dice que normalmente Contiene imágenes JPEG Que es un formato de foto Que es el más extendido Entonces me metí en The Thin Y pone Thin Andro Y cámara Yo creo que estarán en cámara ¿Vale? Efectivamente Ahí están las dos fotos Ahora que hago yo con las dos fotos Al Facebook Al Facebook Yo la voy a pasar A una carpeta Y ya vamos a repasar Vamos a crear una carpeta Aquí en el escritorio Botón derecho Hay más fotos Ahora veremos ¿Dónde están las demás? Te voy a decir Dónde están las demás Nueva carpeta Estas son las fotos Que tú haces con la cámara Las otras Te las ha mandado Por WhatsApp Y esas supongo Que estarán en otra carpeta Veremos a ver ahora Vamos a poner Fotos para aquí Y las paso Recuerda que yo podía Coger todas del tirón Pulso fuera Selecciono las dos Pulso en una cualquiera Y las arrastro aquí Ya están las fotos ahí Ahora ¿Dónde están Las otras fotos? Veremos a ver Pues yo creo que no van a estar En cámara En cámara están Las que tú haces Yo creo Ya te digo Que yo no Yo creo que van a estar aquí En 100 andros No Las que están ahí Son las que están No En 100 andros No están Pues si no están En 100 andros Yo no sé dónde están A ver si está en media Ah en WhatsApp Va a estar ¿Digo yo? En media Aquí va a estar Escúchame Yo pregunto Pero es que yo esto No lo sé Yo estoy tocando Tengo que preguntar una cosa Que tú sabes bastante De eso Le quiero comprar A Juan Espérate Images Ahí está La foto Que están Manda por WhatsApp ¿Vale? No sé por qué No se ven Ahora se ven ¿A que sí? Esta por ejemplo La he hecho yo No sé por qué ¿Eh? Porque lo he hecho Con el WhatsApp A lo mejor No dije No O a lo mejor Si la manda por WhatsApp Si es que esa es la que tengo Yo puesta Ah vale ¿Tú tienes mi WhatsApp? Yo no Ahora lo voy a coger Voy a coger Todas las fotos Fíjate que me Lo voy a copiar todo Y la voy a pasar aquí A Fotos Pack Y lo voy a soltar Copiar ¿Vale? Se van a quedar En el móvil Y van a pasar al ordenador Fíjate que aquí No se ve En las otras fotos Se veía Y ahí no se ve Vamos a ver por qué Aquí si se va Aquí si se ve Porque el ordenador Hace la imagen Pequeñita ¿Vale? Todas esas fotos Son las que ha recibido Por WhatsApp ¿Vale? Vamos a repasar Vamos a repetirlo ¿Vale? Desconecto Lo voy a repetir Yo Lo enchufa Lo enchufa Ya está enchufado Te vas al explorador ¿Qué es este? Sí Y aquí Si maximizas la ventana Si no, no Al final te salen Todos los discos Que hay en el equipo Y este disco Se llama Orange Sally Que es el móvil Que está aquí de icono Le pincho ahí Dice esta carpeta Está vacía Mentira Se ha quedado un poco pajarito Ah, me estará preguntando Ya está Ya está Darla ahí Para desbloquearlo Porque yo creo que está bloqueado Darla aquí Y quítala ahí No es que este tiene una balazombra No, no es así Des... Ya está Ahora ¿Ve? Hasta que no has hecho eso No lo has pillado Le voy a dar a Dispositivo multimedia Y ahora me puedo meter Y ya ahí Es que cada... A ver La carpeta de SIM Está en todos los aparatos ¿Vale? Pero por ejemplo Las de WhatsApp Tienen que estar En la carpeta WhatsApp Y aquí tiene que estar En media En media hay Vídeo, foto Y música ¿Vale? En media de todo lo que... Aquí viene audio Que te pueden mandar audio Vídeo Vamos a ver si te han mandado algún vídeo No No, porque yo esas cosas Imágenes Imágenes y me mando Y ya las copia O las veo O hace lo que quieras Lo que quiero es que sepas Entrar Y ahora te voy a dejar a ti Ya este se habrá apagado Esto se apaga de seguida No sé por qué ¿Cómo? Que esto De seguida se desbloquea solo El tiesto este Bueno, es que así